¿Te vas? Si Chao Alice Ahora lo voy a editar Mira lo que es bonito Entonces aquí Yo hago eso Para los que tienen tiktok y no saben hacer esto Y ahí le aparece esto Entonces ahí Ustedes marcan el tiempo que va a estar Como yo lo quiera así Le ponen el tiktok Y miren Disapareció Y después ponen Lo otro De hecho Establecer duraciones Lo pones ahí O ahí Yo lo pongo ahí Casi siempre Y Pones eso ahí Y el otro Y así Bueno Y ahí yo no voy a freír nada más Porque yo apenas tengo Cinco suscriptores Yo igual Sí Es un muy Por eso yo creo que se suscriben A mi canal Please Háganlo por mí Please 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 No sé que nadie va a querer Los que aman en verdad A las tres Van a querer suscribirse Sí Y las que aman las cuantas Van a suscribirse Al canal de ella Si estás viendo esto Suscríbete Miren Si ustedes encuentran linda A ella Espera Si ustedes encuentran lindos A ellos Espera Suscríbanse Si encuentran lindos Linda A ella Denle like Denle like Y si encuentran linda a ella A ella Comenten Comenten Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo